La relación es buena, sí. Yo, sinceramente, tengo que hablar bien de mi relación con cada uno de ellos por separado. Pero no digo nada nuevo si digo que la relación entre ellos no es, a mi modo de ver, la óptima. Lo que sí quiero dejar claro es que trabajaré día y noche para que esa relación mejore. Y, hombre, como digo yo siempre, no es necesario que nos vayamos a comer juntos todos los días, ni que vayamos a tomar cañas juntos. Pero hay unos mínimos que, por el bien del fútbol español, deberían ser acordados por las dos grandes personalidades, por así decirlo, del mundo del fútbol.